bueno mi gente hermosa de vis a vis quiero contarles que estoy muy contenta porque toda la gente está súper pendiente de nuestro programa nos han escrito de argentina analía súper linda que nos has dicho que te gusta mucho el programa que quieres que traigan los artistas bueno todo a su tiempo y gracias a dios pues tenemos la oportunidad de tener artistas nacionales e internacionales aquí nuestro programa y artistas aquí también los que ustedes quieran y que estén viendo este programa pues lo pueden hacer simplemente pues nos escriban y ya y bueno hoy les tengo una sorpresa porque hay artistas maravillosos que han venido a otras partes del país de otras partes del mundo perdón a conocernos a visitarnos a nuestro programa así que vamos a darle la bienvenida y vamos a ver qué dice la nota que también te le saludas es alberto jr estoy aquí en vis a vis es un gusto estar con ustedes soy un artista nacido en el salvador pero pase la mayoría de vida en australia y estoy aquí de regreso los últimos dos o tres años trabajando este proyecto que se llama os not lost del cual pronto verán un poco de mi sencillo que estamos promocionando ahorita se llama sin hablar y bueno es un placer estar aquí mira llevo más o menos como unos 15 a 16 16 años ya tratando de darle un poco de forma a este proyecto musical que siempre he querido hacer entonces es fantástico verdaderamente ver que toma forma ya de una manera muy concreta mira estado como te dije me creé en australia he pasado la mayoría de mi vida artística en australia sin embargo el lanzamiento de este proyecto lo lanzamos en el salvador mi país natal al igual que también costa rica y ahora aquí finalmente en colombia tengo ya tres años entre viéndote en la región casi tres años entre costa rica salvador y colombia y si ha sido un tiempo muy muy bueno el tema se llama sin hablar es un tema bosa nova con influencias un poquito de rock hay un poquito de blues y tiene una versión también en inglés que se llama miss mac y bueno acabamos de lanzar ese tema a través también de un vídeo el vídeo sin hablar lo grabamos en la ciudad de melbourne en australia en un lugar muy icónico de lo que es la escena del jazz que se llama paris cat jazz club fue algo presupuesto entonces lo producimos entre unos amigos y yo pero tratamos de hacer algo que tuviera algo de clase algo de belleza lo dejamos en blanco y negro por una razón la inspiración fotográfica más que todo fue tu inspiración en la en la persona de audrey hepburn a una actriz norteamericana que destilaba mucha clase y películas icónicas como breakfast at tiffany's y todo eso también tienen hay un elemento de esa de ese tiempo que era un poco más inocente un poco más como se podría decir que el enfoque era el arte la belleza y todo eso entonces eso fue un poco lo que tratamos de hacer en sí el tema de lo que es el vídeo es esa persona que te quita el aliento esa persona que ves que conoces que tal vez nunca le vas a hablar y pero te queda marcado o marcada en la vida entonces tratamos de capturar eso de la mejor manera posible les invito a ver este vídeo parte una de las cosas que tratamos de diferenciarnos un poco cuando hicimos esta producción fue alejarnos de esa idea sobre sexualizada lo que es ahora la música comercial a nivel mundial entonces tratamos de en vez de resaltar esa sobre sexualización más que todo la mujer tratar de ver esas cosas más desde un punto de vista de belleza lo que es el añoranza de lo que es el corazón humano y tratar de sacar esas esas esos elementos y esos temas al aire a través de esta de esta obra artística entonces los invito que lo vean tratamos de ser algo que que tuviera clase como decía algo que tuviera belleza pero que verdaderamente trate de transmitir ese mensaje de la mejor manera posible bueno mi gente soy ses alberto júnior es un pedacito de mi tema sin hablar vuelve a verme por favor quiero verte en el árbol sin hablar y sin decirte nada más en el silencio escucharás o mi pesar que tus ojos se hundan en los míos y sin decirnos más y están con vis a vis hola televidentes nosotros somos piel camaleón y queremos invitarlos a que escuchen nuestro sencillo astropófago que está acompañado de un disco grandioso astropófago es una canción que surgió el año pasado en 2016 empezó con la palabra como tal estaba escribiendo y me salió esa palabra y me dio mucha curiosidad por ver qué significaba y cuando le encontró el significado me pareció que tenía algo muy bonito y que se podía desarrollar a gran escala así que la canción surgió y finalmente le dio el título a nuestro disco la canción es súper cargada de energía es muy rockera y tiene como una energía toda juvenil muy 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 para divertirse y pasarla chévere el video lo empezamos a desarrollar basado en una historia que era de un pintor que estaba en su estudio y de repente cae una piedra se la come pues esa es la estrella y queda atrapado en un traje como súper galáctico entonces a medida que se va desarrollando el video el personaje empieza a caminar por paisajes muy surreales hasta llegar a nosotros y encontrarnos finalmente cuando nos encuentra pasa algo muy chévere así que los invitamos a verlo para que lo averigüen bueno en este video lo que les mencionamos hay mucha energía como que se pueden transformar se pueden ir en un viaje que ustedes no saben como que el video tiene esa magia que los sumerge en un mundo que en verdad es imaginario y no pues tiene mucho rock and roll el resultado de este video fue muy bonito resulta que empezó siendo el astropófago el astropófago como tal es el personaje y a medida que se fue desarrollando todo este video pues en verdad se convirtió en algo real este personaje existe y tiene pues tiene todo lo que se pueden encontrar en el video que es energía, música, muchos colores y pues si mucho rock and roll ok pues él y yo somos hermanos venimos tocando desde que tenemos yo 13 y el 11 siempre hemos estado en bandas como muy ligados al mundo de la música antes teníamos otra banda que se llamaba Ciudad Frenesí pero nos conocíamos con el baterista de Piel Cama León ya desde hace ratico entonces en unas vacaciones nos pusimos a tocar en el estudio nos sentamos a hacer canciones a pasarla bien como sin ningún ánimo de que eso fuera más allá pero cuando nos dimos cuenta que lo que estaba pasando era muy chévere decidimos formalizar la banda y nos saca hoy creo que el mejor momento para Piel Cama León es cuando hay shows porque nos da la oportunidad de compartir toda esa energía todo ese amor que le tenemos a la música con la gente que va a escucharnos los shows siempre son llenos de energía procuramos que la gente la pase tan bien como la pasamos nosotros así que están reinvitados tenemos bajo, guitarra y voz pues él es el cantante, batería, tenemos unos teclados sintetizadores, consecuencias y otra guitarra acompañándonos contigo quiero hacer un caos en el ático y confesar hola mi gente somos Piel Cama León los invitamos a ver el video de astropófago y sumergirse en el mundo del astropófago bueno espero les haya gustado nuestro programa por el día de hoy recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales en instagram arroba visabi tv y en facebook visabi yo me despido de todos ustedes, les mando un beso y un abrazo con todo el cariño, chao chao gracias